El conocido modelo Gabriel Garro se dio un descanso y se vino a su tierra amada Costa Rica. Gabriel nos contó que esta carrera de modelaje no ha sido nada fácil como la gente cree y que ha pasado momentos difíciles para llegar hasta donde está. Ha sido difícil, no es tan fácil como la gente piensa o como la gente lo ve. Es un trabajo que yo empecé a los 19 años y empecé a modelar a los 18 en Costa Rica y después poco a poco con la ministra de Costa Rica que eso me empujó al modelaje internacional y poco a poco pues he logrado mis éxitos y he vivido cosas buenas y malas, es un luchar día con día. Además es uno más que ha sentido la crisis mundial muy fuerte. Sí, la empecé a sentir cuando estaba modelando en España hace un año y medio. Y se siente también, ¿por qué? Porque el modelaje, toda la industria del modelaje que conlleva también adaptación es por decirlo así, es un lujo, no es algo que la gente necesita. Y las producciones, etcétera, entonces se reportan presupuestos y por ende las empresas ya no tienen tantas, tienen las ideas pero no tienen el presupuesto para poder pagar las producciones, por ende también los modelos. Y no solo eso, además ha tenido que probar comida nada común para adaptarse a nuevas culturas. Comido, bueno, en Corea yo me acuerdo que comí perro, pero no es como que te sirven los wallers en salsa. No, no, ni mucho menos, es un tipo de perro que ellos crían y es como un delicatete, no es un taco ni nada. Ah, bueno, en Australia comí canguro y avestruz. Por eso es que se extraña tanto el gallo pinto, ¿verdad Gabo? Erika Morera, Intruso de la Parándula.